Música Echenle ganas mafiosos, no le hagan caso al gobierno Sigan haciendo sus jales, pa' que hagan mucho dinero Pa'le más ser gente rica, que siempre vivir de perro Yo siempre he estado a favor, de todo el que mueve droga Ellos a mi me alivianan, siempre hay comida en la olla Si los matan o los tuercen, se van a poner bien pelonas Ay mi santito malverde, ayuda a los traficantes Porque si acaban con ellos, voy a chingar a mi madre Yo les compongo corridos, y ellos me dan pa' que trague Música Disculpenme si se ofenden, pero esto es la pura neta Andando a patatas pilas, de perro el hambre te aprieta Si te la pasas quebrado, hasta tu vieja te deja Música Por eso arriba mafiosos, sigan en sus movimientos Música No le hagan caso al gobierno, nunca se crean de los cuentos Estrenen rocas del año, vivan la vida contentos Música Ay mi santito malverde, ayuda a los traficantes Porque si acaban con ellos, voy a chingar a mi madre Yo les compongo corridos, y ellos me dan pa' que trague Música 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 Música